¿Qué es la fe que debemos tener en Dios? Siempre han sido un llamado de Dios para poder aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a su palabra y seguir confiando que Él está al tanto de nuestras vidas. Dios nos quiere dejar dicho que en cada instante Él siempre ha estado con nosotros, que Él nunca nos ha abandonado, que a pesar de que nos sintamos solos o que no sintamos el abrazo de alguien que nos manifieste este amor de Dios, Dios siempre ha estado allí. La invitación es a seguir confiando en que a pesar de que el panorama parezca oscuro, Dios siempre va a estar a nuestro lado diciéndote, no temas, yo estaré contigo.